En Paredes de Nava acarició por primera vez Jorge Manrique, las que durante el resto de su vida serían sus armas, la pluma y la espada. Como noble que era y perteneciente a una de las familias de los apellidos más ilustros de la castilla del siglo XV, que era el apellido de los Manrique, que tenía numerosas posesiones en tierra de campos y por media España, pues como noble su misión era dedicarse a la guerra. Yo creo que Jorge Manrique fue un caballero ejemplar, muy de la época, guerrero. Vivió esa época para algunos de mis colegas como trapello venturosa, porque podían combinar la pluma con la espada. A Cervantes le ocurrió también y a Garcilaso. Era miembro de la nobleza castellana del siglo XV. De hecho, todavía permanecen en pie en la provincia palentina propiedades originarias de los Manrique. Un ejemplo es el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, en Calabazanos, donde todos los años por Navidad se sigue representando el auto sacramental del nacimiento de Nuestro Señor, obra de otro poeta de la familia y gran creador de teatro castellano, su tío Gómez Manrique. El joven Jorge Manrique compaginó su afición por las letras con la carrera de las armas como caballero de la Orden de Santiago, aunque nunca habría pasado la historia por sus méritos militares. Sus proezas militares me tienen sin cuidado y las desconozco en gran medida. Su poesía sí que me interesa porque es la de un hombre que piensa y la de un hombre que se adentra en el amargor de la vida en una época que fue aparentemente alegre. En esa conjunción de pensamiento profundo, lleno de hondura y de estilo natural, fluido, elegante, bello, es donde está, digamos, el valor de su obra. Su obra adquiere una dimensión extraordinaria, más allá de lo que podría haber sido un poeta cortesano de la época, un trovador de temática amorosa. Pero que trata el amor de una forma un tanto artificiosa como se trataba en la poesía del siglo XV. Es una poesía que está llena de tópicos, de fórmulas archisabidas, repetidas, donde el poeta sobre todo demostraba su ingenio, su capacidad de versificar y de ser ingenioso. Más frivolas y llenas de gracia, con una musicalidad absolutamente distinguida y exquisita, que hace que en cuanto lees uno de sus poemas, te se quede enseguida en la cabeza por lo menos algún verso. Sin lugar a dudas, la obra que lo distingue de sus coetáneos, y lo sitúa en los primeros puestos de la poesía española, son las coplas a la muerte de su padre, una de las cumbres de la lírica del siglo XV y una de las mejores elegías jamás concebidas. Las coplas, realmente, Jorge Manrique con ellas, puso la literatura española en un nivel muy alto. Si no hubiese sido por este gran poema, a la muerte de su padre, el resto de su obra poética está en un segundo plano. Jorge Manrique fue uno de los mejores poetas de todos los tiempos. Pocas meditaciones sobre el paso del tiempo nos sirven ahora mismo tanto como las de él. Pero el sentimiento, la vivencia más honda, más íntima del tiempo, de la temporalidad, esa meditación la hizo muy profundamente Jorge Manrique. Como nuestras vidas son los ríos, que a veces, aunque sean ya un poco tópicos tomados de antes, pero él lo hizo de una forma magnífica, original, irrepetible. Hasta tal punto que en el funeral reciente de mi tía yo leí las coplas de Jorge Manrique porque a ella también le gustaba mucho y juro que comprendí en ese momento una dimensión que pueden tener los clásicos y que rara vez le damos. Una dimensión sagrada. Me daba toda la sensación de estar recitando un texto religioso. Aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo en su memoria. Así acaban las coplas dedicadas a su padre, versos que sin duda podemos también dedicar a uno de nuestros personajes ilustres, a uno de nuestros mejores poetas.